Chapurán, Chapurán, Acutupue, Abia y Alaquer. Saludos a todos los pueblos de América. Bueno, pues primero que todo saludarles. Vamos a saludar un poquito, vamos a comentarles un poco de nuestra querida Lengua Pasto, que se está avivando, que se está despertando cada vez más ese valor tan hermoso. Y precisamente es bonito con los cantos. Entonces hay un fragmentico ya de una canción que se llama Payacua, que es Minga, ¿sí? En este caso Payacua, Ac Al Huanga, que sería Minga de Mujeres Tejedoras. Payacua, Ac Al Huanga. Minga de Mujeres Tejedoras. Tulpa, Acudaquer. Tulpa de Piedras Andinas. An Pit Pin Car, Caminos Multicolores. An Put Pa Un, Canto de Cerros Antiguos. Pastu Ker, Pit Mar. La Tierrita de los Pastos. ¿Sí? Ese va a ser un canto. Todavía falta mucho más. Pero, digamos, Payacua es Minga, Ac es Mujer, Al es el plural y Huanga, pues es, digamos, Huanga es donde se teje, donde se hace. Tulpa, Acudaquer, pues, la Tulpa, Acudaquer, que es las piedras andinas, del territorio. An Pit Pingal, Caminos Multicolores. An Put, sabemos que es Cerros. Canto de Cerros Antiguos Pa, que es el hablar, el lenguaje. Pastu Ker, Pit Mal, la Tierra de los Pastos. Bueno, es mucho más, pero ese ha sido el adelanto. Agradecerle a Luis Colimba por su ayuda en la traducción. Y bueno, así poco a poco vamos despertando nuestra lengua cuesta. Espero que les haya gustado este pequeño cortecito. Y bueno, paicito. Ya nos vemos.